Mijail Garis Ridoleca, analista político, quien nos va a ayudar a dar luces sobre esta cosa rara, ¿no? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que Susana Villarán una vez más comete un error inmenso y creo que el error que Susana Villarán comete tiene tres niveles muy distintos. El primero es que ella se ha presentado ya usualmente a los ciudadanos como una candidata de la nueva izquierda, una izquierda moderna, progresista, diferente. Sin embargo, la izquierda moderna, progresista, diferente ya tiene una candidata que es Verónica Mendoza. Entonces comete un primer error al no sumarse al esfuerzo que Verónica Mendoza viene haciendo y la verdad es que Verónica Mendoza tiene ideas que sí son modernas y diferentes con respecto a las de la izquierda tradicional que Susana Villarán representa y creo que flaco favor le hace a la izquierda de tratar de ella conseguir figurar por otro lado. Creo que debió sumarse al esfuerzo de Verónica Mendoza que creo que le hace bien a la democracia peruana porque creo que encabeza muy bien ese sentir de la izquierda. Segundo, creo que comete un error gravísimo al decir que se va a presentar como la candidata del descentralismo cuando ella fue caldeza de Lima y cuando no es que tenga ningún tipo de arraigo fuera de nuestra ciudad. Pero creo que su tercer error y el más importante es la inconsecuencia absoluta bajo la cual opera. Ella dice que va a ser candidata solamente para salvar al Perú, yo no sé quién la asignó como nuestra heroína, pero que para salvar al Perú de dos grandes amenazas, la corrupción y la violación a los derechos humanos de lo que ella considera es una resaca del fujimontesinismo con la candidatura de Keiko Fujimori. Sin embargo, la ruta que ha tomado para salvarnos a todos los peruanos parece no ser idónea porque está candidateando como vicepresidenta del partido que hoy por hoy tiene quizás más acusaciones por corrupción en los últimos cinco años y bajo la batuta de un candidato que tiene una acusación de haber asesinado a un periodista de manera extrajudicial en los gobiernos que ella considera infames. Entonces, y de acuerdo contigo antes de seguir, con que cada quien tiene derecho a ser inocente hasta que se pruebe lo contrario y el señor Urresti tendrá que seguir el flujo del proceso judicial. Pero no es que sea particularmente coherente luchar en favor de los derechos humanos y en contra de la corrupción desde una trinchera mancillada justamente por corrupción y derechos humanos. ¿Pero le va a ser bien o no le va a ser bien al partido nacionalista sumar? Porque finalmente el candidato es Urresti. ¿Gana o no gana algo con Susana? Yo creo que pierden los dos porque Susana Villarán no tiene ninguna capacidad de endoso y además recordemos que durante esta campaña que hizo con el señor Favre para evitar que la revoquen ella dijo dos cosas. Primero que no iba a tratar bajo ninguna circunstancia de ir a la reelección. Primera mentira. Y luego dijo que bajo ningún precepto iba a ser candidata en el 2016. Segunda mentira. Entonces yo creo que la moneda política de Susana Villarán está completamente devaluada y yo no creo que ella tenga ninguna capacidad de endosar un bolsón de votantes al señor Urresti. Y por otro lado creo que Urresti a ella no le suma nada. Ahora, ahora, recordemos que hace poco Susana Villarán tildó de traidor a Vladimir Guaro por sumarse al proyecto Fujimorista. Un hombre de izquierda también que se suma a lo que ella considera que son los violadores de derechos humanos. Pero igual la consideran ella traidora, ¿no? Recordemos también que la señora Susana Villarán no titubeó en pararse frente a un río y dejaron unos arreglos florales en protesta por los supuestos actos cometidos por el supuesto Capitán Carlos, que hoy día gobierna este país. Y cuando llegó el momento de buscar alianzas no titubeó en ponerse con él. Entonces, no es que la coherencia sea una virtud que pregona a la señora Villarán con sus hechos. De acuerdo, pero por Vladimir Guaro se podría decir lo mismo, ¿no? O sea, vayamos a la otra plancha, donde se encuentra él, Keiko Fujimori con Vladimir Guaro y el señor Klimper. ¿Suma, en términos populares, el hecho que estas dos personas estén en la plancha de Keiko? Nadie los conoce. Mira, yo creo que toda decisión política tiene que analizarse en dos dimensiones. Una teórica y una práctica. Yo creo que a Keiko Fujimori, en la práctica, los dos vicepresidentes que ha elegido, sí le suman. ¿Por qué? Porque hoy día Keiko Fujimori está entre dos fuegos, ¿no? Está entre esta supuesta nueva generación Fujimorista, con ideas nuevas y que de alguna manera se ha empezado a desmarcar de los viejos líderes Fujimoristas y de las ideas de esa época. Y por otro lado está también tratando de consolidar los votos que tiene simplemente por el hecho de ser hija de su padre. Entonces hay dos Fujimorismos que ella tiene que conciliar. Y creo que los dos candidatos que ha elegido como vicepresidentes le permiten consolidar estas dos caras del Fujimorismo sin asumir los pasivos de ninguna de las dos. Me explico. Creo que el señor Waro, que viene de la izquierda, de hecho era amigo de Susana Villarán y correligionario en el partido de Fuerza Social que fundó la señora Villarán y ahora ha decidido abandonar. Ahora, le suma este nuevo Fujimorismo, ¿no? Le suma este aire de decir, vean, en todo lo que respecta a derechos humanos estamos tratando de ser un poco más respetuosos y vamos a tratar de ser enfáticos en luchar en favor de esto y creo que, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, estoy diciendo estratégicamente el jale de Vilcatoma y el jale de Waro le suman eso. Ahora bien. Porque se está tirando más para el nuevo Fujimorismo. Correcto. Se está yendo más al centro. Y por otro lado, José Klimper es un empresario exitoso y no tiene una sola mácula de corrupción o de violación de derechos humanos o de ninguna de las acusaciones que pesan sobre el antiguo Fujimorismo. Entonces, es un empresario muy exitoso que fue parte del gobierno de Fujimori pero que no asume ninguno de los pasivos. Entonces, creo que es una figura que concerta los votos del Fujimorismo tradicional sin asumir los pasivos que usualmente jala. Y justamente el reto de Keiko Fujimori es desmarcarse de ese pasado al que su padre la está combinando a regresar. ¿Cuál es la decisión? Es una decisión difícil en realidad, ¿no? Es una decisión difícil estratégicamente porque si ella renuncia a ese pasado, renuncia también a una cantidad importante de electores que votan por ella simplemente por apellarse Fujimori. Y que parece que sí le está costando porque en esta encuesta de GFK ha bajado dos puntos. Sí. Ahora, igual creo que está en el caso de Keiko Fujimori. Está dentro del margen de error. Pero sí, la carta que su padre publicó en Facebook y en Twitter en la que decía básicamente lo que tenía que hacer, creo que habla mal de la estructura interna del Fujimori. Prácticamente le decía, si no pones a esta y a esta persona dentro de la lista te vas a quedar sin propina o no vas a salir el fin de semana. Pero hay muchos que especulan que están jugando en pared. Es decir, que todo está fríamente calculado y que justamente lo que está haciendo Alberto Fujimori es darle todos los elementos para que ella desmarque ya totalmente con el antiguo Fujimorismo porque finalmente ese bolsón de Fujimorismo puro y duro, ¿por quién va a votar? Por Keiko. Por Keiko, igualmente. Entonces, ¿tú crees que es una estrategia de ambos? Mira. ¿O es muy elucurado ya? No, no es muy elucurado porque tampoco es una estrategia súper sofisticada. Creo que se podría haber planteado dentro del Fujimorismo. Pero habría... Yo acá soy bien claro, falta mucho. O sea, tenemos que ver cómo se mueven las fechas. En realidad la campaña fuerte, los peruanos ya lo sabemos, empieza después del 10 de enero. Pasa la resaca de las fiestas y la gente se pone un poco más concentrada y seria con esto. Entonces, creo que va a haber que ir viendo. Ahora, sobre la encuesta que mencionabas, Mael, hay un tema que yo creo que es importante. Las encuestas son fotos y las fotos tienen que analizarse siempre en contexto estadístico. Y esto tiene que ver con las tendencias. Por ejemplo, hay dos datos muy importantes dentro de esta última encuesta que nadie ha resaltado. Verónica Mendoza y Julio Guzmán han pasado de 0.5 a 2%. Este es un incremento de 150%. Esto quiere decir que su masa electoral se ha multiplicado por 3. Ahora, esto es importante en la medida en que logren mantener una tendencia como esa, porque si lo logran por 3 semanas más van a estar en la foto grande. Haciendo campaña en redes sociales. Haciendo campaña en redes sociales y con mensajes, creo yo, un poco distintos, con formas más frescas. Entonces, eso es importante. Ahora, no estoy diciendo que estoy seguro que vaya a seguir subiendo tanto el bolsón de electores de uno como de otra. Pero creo que sí es importante ver eso. Y es importante también ver que los candidatos tradicionales no están logrando consolidarse dentro de una plancha ya de candidatos que van a disputar la segunda vuelta. Ahora, en el caso de Toledo, por ejemplo, este fin de semana lo que también hemos conocido es la renuncia de dos de sus dirigentes importantes. Luis Taiz y Daniel Mora. ¿Esta situación podría perjudicar aún más? Toledo tiene 3% y se mantiene ahí. ¿Va a seguir bajando por la culpa de la salida de estos dos dirigentes? Yo me atrevería, evidentemente con harta posibilidad de equivocarme, a decir que sí. Porque el capital político de Toledo ya es bolo. Ya no está. Ya no existe. En realidad, el expresidente Toledo ha venido desvariando en los últimos meses con declaraciones completamente erráticas, estrambóticas y realmente marcianas. Y además, los líderes que en algún momento lo acompañaron, que tenían algún tipo de prestigio, se han ido alejando. Y no solo con PPK. Se ha ido Sheput, se ha ido Carlos Bruss. Entonces, la gente que representaba a su gobierno, que es importante decirlo, el gobierno de Toledo tuvo aciertos. Lo que pasa es que creo que el mérito de Toledo fue que no solamente supo delegar, sino que supo respetar lo que delegó. Porque tú puedes delegar y al final del día no permitir que la persona que ha sido receptáculo de la delegación actúe libremente. Toledo dejó actuar. Entonces, creo que eso fue importante. Sin embargo, los que fueron los actores de los goles del gobierno de Toledo, hoy día ya no están con Toledo. Y además, se han ido pateando el tablero. Entonces, yo no creo que Toledo pueda remontar. Y además, no tiene una sola idea nueva. El señor sigue hablando de luchar contra Montesinos y Fujimori. Están presos. No estoy diciendo que esté bien o mal, que estén presos, pero están en la cárcel. ¿Contra quién quiere luchar? Claro. O sea, ya no son el enemigo, Dios. Por supuesto. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No comentamos sobre Alan García porque en realidad desde hace una semana, salvo un par de tweets que ha lanzado, no hay presencia en medios de Alan García. Yo pienso que es parte de una estrategia. Yo creo que es consciente de que la campaña empieza fuerte en enero y además en política siempre es inteligente dejar que el resto se peleen. Sí, pues sí. Eso es lo que está pasando. 7 y 54. Muchas gracias, Mijael. Nos vamos a la pausa.